Se va a rendir un honor al excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski Goddard, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. ¡Armamento! ¡Atención! ¡Atención! ¡Presente! ¡Armamento! Permiso, señor Presidente Constitucional de la República. La Policía Nacional del Perú os da la bienvenida. Os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra del Instituto y pasar revista al agrupamiento de estatales. El excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República del Perú ha sido recibido por el señor coronel jefe de línea y le ha rendido los honores a su alta investidura. Lo he invitado a presentar su saludo reverente a la bandera de guerra de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú y pasar revista al agrupamiento de escoltas conformado por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. El excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República del Perú se encuentra acompañado del señor Carlos Basombrío Iglesias, Ministro de Estado en el despacho del interior. Asimismo, el señor General de Policía Richard Zubián Detallero, Director General de la Policía Nacional del Perú. Finalizada la revista, el excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República del Perú se dirigirá al estrado oficial, lugar donde presidirá la presente ceremonia. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al Universidad de laила derrotta! ¡Suscríbete al Universidad de la Octavio! ¡Suscríbete al Universidad de la kleine a! ¡Suscríbete al Universidad de la República del Perú y el experto de la municipal de la repudio! ¡Suscríbete al ver el mídito de la calle! Permiso, señor presidente constitucional de la República, para ocupar mi puesto de comando y dar inicio a la ceremonia. El señor coronel jefe de línea ha solicitado el permiso correspondiente para dar inicio a la ceremonia. Gracias. 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 Comenda Floral, a nombre de la Presidencia de la República del Perú, será colocada por el excelentísimo señor presidente constitucional de la República del Perú, Pedro Pablo Kochiski Godard, acompañado del señor Carlos Basombril Iglesias, ministro del Interior, y el señor director general de la República del Interior, director general de la Policía Nacional del Perú. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Compañía! ¡Gracias! 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 En homenaje póstumo a los héroes nacionales Alférez Policía Nacional Mariano Santos Mateo Capitán Policía Nacional Alipio Ponce Vásquez a los mártires institucionales Horacio Patiño Cruzati Juan Benítez Luna Alcides Vigurtado Enrique Torres González Nancy Flores Paukar y los más de 4.000 policías que ofrendaron su vida en aras de la patria un corneta de la banda de músicos de la Policía Nacional del Perú ejecutará el toque de silencio con honor a sus almas ¡Gracias! 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 Señor General Jefe de la Policía Señor Presidente del Comando Conjunto Congresista Congresista Miyashiro Ministro Obispo Castrense invitados diplomáticos un saludo a todos y sobre todo a los policías aquí presentes y a sus familias se respiran nuevos aires Se está progresando. Hace año y medio, cuando entramos al gobierno, la primera plana era el crimen, la inseguridad ciudadana. Por cierto, la inseguridad no ha terminado, pero se respiran aires frescos, se respira mejora. Y lo que estamos viendo es una organización que poco a poco colabora entre la policía, sus detectives, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, la Fiscalía. Estamos progresando. Y esto se debe a muchas cosas, al liderazgo que hemos tomado en el gobierno y en la policía y en el Poder Judicial. No es simple ser policía. Somos un país de mil valles, un país de pueblos aislados, un país con comunicaciones difíciles. Para organizarnos no es fácil, pero lo estamos haciendo. Y las condiciones económicas también están mejorando. Se avecina una mejora notable en la economía, que se está reflejando también, poco a poco, en la remuneración y los beneficios de la policía y de las Fuerzas Armadas. Aquí, detrás de este patio, vemos la Escuela de Oficiales. En pocas semanas ya no verán nada, porque se va a tumbar todo y se va a hacer una nueva Escuela de Oficiales. Y si nos vamos a la Avenida Brasil, detrás del Hospital de Policía, veremos un nuevo hospital que está en plena construcción. Y nos falta mucho esfuerzo en provincias. Tenemos solo 1.500 comisarías en el Perú. Tenemos casi 1.900 distritos. Nos faltan comisarías. Y tenemos que tener en las comisarías equipamiento necesario. No solo comunicación por Internet, acceso al cómputo, a veces en sitios donde no hay suficiente Wi-Fi y electricidad. Necesitamos ocuparnos del crimen más importante que hay en el Perú hoy, que es la violencia familiar, como bien lo dijo el general Zubiate, el feminicidio. Estamos creando centros de atención a la mujer en todas las comisarías poco a poco. Ya tenemos 200 y vamos a llegar pronto a 500. Pero es realmente lamentable que ese sea el crimen en el Perú. La violencia en la casa que se debe a la falta de educación y a la inestabilidad moral que se enseña lamentablemente en algunos colegios. Tenemos que hacer que la educación prepare a los chicos para la vida, enseñándoles educación cívica. Eso es fundamental. Y quiero destacar hoy que somos una democracia. Una democracia donde se respetan ciertas reglas. Y no se puede permitir que algunos, por réditos políticos, amenacen esta democracia. La democracia es mucho mejor que la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que la voz y la decisión la tienen unos cuantos. Eso se llama la autocracia. La democracia, todos tienen el derecho de opinar. Todos pueden pensar que su voz se va a escuchar. Y del otro lado, necesitamos disciplina. Disciplina. Y aquí en la policía estamos viendo que mejora notablemente la disciplina. Porque tenemos problemas que son difíciles de resolver. No solo en lo que pasa en los hogares del Perú, sino lo que pasa en las zonas abandonadas del Perú. Donde muchas veces el único cultivo que da réditos económicos es la coca. Eso va a tomar tiempo cambiarlo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dándole a esas personas otras alternativas. Poniéndole infraestructura para que poco a poco puedan sacar sus productos. El otro día yo sobrevolaba el Braem. Y me quedé sorprendido en el trecho que cubrí de los inmensos cultivos de piña. Piña de calidad de exportación. ¿Cuál es el obstáculo que enfrenta? Es simplemente la falta de suficientes carreteras, el acceso al puerto. El peruano es emprendedor. Si se le da una oportunidad, saldrá adelante. Y quiero referirme también al gran esfuerzo que hacemos en América Latina, sobre todo aquí en Sudamérica, para trabajar juntos entre los países que están aquí presentes hoy con todos. Tenemos colaboración policial, también colaboración militar. Es fundamental trabajar juntos. La unión hace la fuerza. El llanero solitario está en las películas. Pero en la realidad, la unión es lo que nos va a llevar adelante. Quiero hoy, en este Día de la Policía, agradecerles por todos los sacrificios que han hecho, que están haciendo y que harán. Ustedes merecen el reconocimiento de todos los peruanos. Muchas gracias. El policía peruano sienta la patria tan propia por la sangre que nutre todos los espacios de su ser. Ahí está nuestra bandera de gran tradición, de honor y gloria, siempre enarbolada en claros ejemplos de entrega y unción. Roja con la sangre que corre por nuestras penas, que la blancura de tus pliegues no se manche con el odio de otros dedos y se conserve siempre pura, como heraldo de la paz. Que los héroes y mártires, impolados en tu nombre, te descanse por los siglos, conservando tus colores. Oh bandera de mi patria, oh bandera del Perú, que agita tus sedas a los vientos flamendo tu gloria. Por los siglos serás bendecida como imagen de sacros amores. Eres el alma de un gran pueblo que consagre de todos tus entrañas. Señoras y señores, en la pista de desfile, el jefe de agrupamiento, acompañado de su Estado Mayor, presenta su saludo al señor Presidente Constitucional de la República, el Jefe Supremo de la Policía Nacional, y a las altas autoridades de la Nación, que nos honran por su presencia y se une en un abrazo fraterno para conmemorar el vigésimo doveno aniversario de la Policía Nacional del Perú. La visión del Instituto es lograr una policía con sólidos valores y principios, cimentados en la ética, la moral que oriente su cultura organizacional en el marco de una profunda vocación democrática, bien cumplidora de la Constitución y las leyes. Presente en la pista de desfile, la escolta y la compañía histórica de la Policía Nacional del Perú, al Férez Mariano Santos Mateos, reconocido por todos los honores como el valiente de Tarapacá. Esta compañía representa el vínculo que la institución policial del presente tiene con su pasado. En el devenir de nuestra historia republicana, los policías han ido tejiendo una honrosa tradición que ha trascendido a las mismas instituciones policiales y de vestir los diferentes uniformes para encarnar visiblemente su rol de agente de la ley, orden y seguridad. Esta compañía histórica viste el uniforme policial del cuerpo de guardia civil que el primer presidente civil de la República, don Manuel Pardo y Lavalle, impusiera en 1874, el cual se usó en Lima y Callao. El Grupo Especial de Inteligencia del Perú, G.I. fue una unidad de élite de la Policía Nacional del Perú, creada dentro de la Dirección Nacional contra el Terrorismo de Ircote, con la finalidad de ubicar y capturar a los integrantes y los órganos de dirección de las organizaciones terroristas vigentes en el Perú desde 1980, como Centero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Esta unidad es históricamente recordada por haber ejecutado el 12 de septiembre de 1992 la denominada Operación Victoria, que permitió la captura del líder terrorista Abimael Guzmán Reynoso, máximo cabecilla de la organización terrorista Centero Luminoso, que venía perpetrando la guerra popular en el Perú desde el 17 de mayo de 1980. Señoras y señores, se aproxima frente a la tribuna oficial la sección conformada por personal policial con discapacidad, que entregaron y siguen entregando todo esfuerzo y dedicación en ganas de la tranquilidad ciudadana. Ellos se encuentran laborando en diferentes unidades de la Policía Nacional, cumpliendo a cabalidad el lema que no significa Dios, Padre y Ley, hombres preclaros que no cesan en su empeño de servir a la sociedad a pesar de los retos que representa el poseer una discapacidad. Esto no les resta energías, en más, les sirve de asistir para continuar en esta tarea tan doble de contribuir con la seguridad ciudadana. Señoras y señores, en este nuevo aniversario de nuestra institución policial, hace su paso el personal femenino de suboficiales en retiro. Este grupo, nominado de 8 promociones unidas, está conformado por los integrantes de las 8 únicas promociones femeninas que tuvo la Benemérita Guardia Civil del Perú, que posteriormente formaron parte de la Policía Nacional. En 1977 se crea la Policía Femenina del entonces Guardia Civil del Perú, estando como director y teniente general Gastón Zapata de la Flor. En 1978 ingresaron las primeras 100 mujeres peruanas a la Escuela de Policía Femenina ubicada desde entonces en el baldeario de San Bartolo. Desde 1956, cumpliendo a la fecha más de 60 años de ordeosa y valiosa trayectoria en los diferentes campos del placer policial. Ante la tribuna se hace presente el batallón de las Escuelas Técnicas Superiores de Puente Piedra, donde se forman los futuros suboficiales varones, y la de San Bartolo, donde se forman las futuras suboficiales femeninas de la Policía Nacional del Perú. El sistema educativo del Instituto tiene la misión de formar profesionales que posean un adecuado nivel de preparación compositiva y una sólida estructura moral que asegura en su posterior desempeño como fieles custodios del orden y la ley. Nuevamente la mujer peruana, como parte integrante de esta importante institución presente en este desfile, el vigésimo noveno aniversario de la Policía Nacional del Perú. Ellas son las alumnas de la Escuela Técnico Superior Profesional de San Bartolo, jóvenes que optaron por la carrera policial por el principal norte de trabajar por el bienestar de la familia peruana. Se aproximan al estrado oficial con paso marcial y sereno la compañía conformada por la División de Emergencia, la Unidad de Desactivación de Explosivos, la División de Jóvenes en Riesgo, y el Cuadrón Perde. Presente frente al estrado oficial, a paso firme y con vuelo sigilioso, los integrantes del escuadrón de drones de la Dirección de Aviación Policial, iniciativa recientemente impulsada por el señor Ministro del Interior. Hace su paso frente al estrado oficial la compañía conformada por el Departamento de Control de Disturbios, la Unidad de Salvataje y la Fuerza de Operaciones Tática Antidisturbios Robocop. ¡Gracias! 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 El Departamento Policial Calino tiene una profífera trayectoria de servicios en favor de la colectividad. El Departamento Policial Calino ha cumplido 56 años de generación el 24 de agosto del presente año. Esta prestigiosa unidad cuenta para los diferentes servicios con canes administrados y preparados en cinco especialidades. Canes detectores de explosivos, canes detectores de drogas, canes de búsqueda de rescate de personas, canes en control del orden público y canes de habilidad y destreza canina. En los cielos de la Escuela de Oficiales podemos observar el escuadrón de avionetas de la Dirección de Aviación Policial presentes en este aniversario. ¡Gracias! 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 Con una destacada presencia en los diversos servicios policiales dispuestos por la superioridad actúan como guía y campo, haciendo el binomio perfecto, contribuyendo de esta forma en la prevención de delitos y faltas para la conservación del orden público. Esta prestigiosa unidad cuenta a los diferentes servicios, canes adiestrados y preparados en diferentes especialidades. ¡Gracias! 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 En el honor del alma mater, se presenta la Unidad Histórica de Policía Montada, su oficial de segunda, Manuel Gutiérrez Katia, el Cotao. Esta unidad cumple la función policial a caballo, desde la independencia nacional hasta nuestros días. ¡Gracias! Presidente, en la bandera de Perú, ante quienes los policías hemos jurado entregar inclusive la vida en el sagrado cumplimiento del deber, así mismo en los aires de escuelas oficiales, en el escuadrón de helicópteros de la dirección de aviación policial. Es que el policía siente la patria tan propia como la sangre que corre por nuestras venas En lápiz se defile el jefe de regimiento, comandante Héctor Pancual y Arias Acompañados de Estado Mayor presenta su saludo con paso por la tribuna oficial Atenestrados dos los jinetes policiales a caballo Que cumplen los servicios de patrullaje a caballo y control de multitudes y disturbios a caballo Asimismo con su uniforme símbolo de la paz Defila el pelotón de destreamiento del palo blanco Son los policías custodios de la paz, alegría y nuestro pueblo Cierra el regimiento a caballo el escuadrón de caballería de las escuelas oficiales Son los CAFs integrados por la paz, damas y caballeros de la ley Quienes son los futuros oficiales de la policía Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos